20% de 50, primero va el 20, por ciento significa sobre 100, d es multiplicación y ahora 50, como hay multiplicación cualquiera de arriba se podría simplificar con el de abajo, a ver acá primero, como terminan en 0 se va 0 con 0, ahora acá como hay multiplicación es 50 también se puede con el de abajo, 0 con 0 se van, arriba queda 2 por 5 10 y 10 entre 1 10 y listo, ahí termina, no olvides que si es que no hubieran tantos ceros así para eliminar, pues tendrías que simplificar sacando mitad, quinta, etc, en este caso ahí termina